Buenos días y bienvenidos, queridos estudiantes, a este tu canal Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Hoy iniciamos la semana 24 de Aprendo en Casa, con una nueva experiencia de aprendizaje. Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Y el área que trabajaremos es la de personal social. Y la actividad, prevenimos las enfermedades cuidándonos en familia y en comunidad. Pongamos atención, lograr tu bienestar y el de tu familia implica poner en práctica medidas de prevención que garanticen el buen estado de salud de todas y todos. Es por ello que debemos informarnos sobre algunas medidas de prevención que contribuyan con este propósito. ¿Por qué nos vacunamos? ¿Por qué se realizan las campañas de salud? ¿Cómo impacta una campaña de salud en la familia y la salud pública? Bien, en las siguientes actividades investigarás sobre la importancia de las campañas de vacunación y su impacto en tu salud y en la salud pública. También reflexionarás sobre cómo podemos asumir medidas de prevención con responsabilidad y participación de todas y todos. Así estarás en condiciones de escribir una carta pública. Los recursos para esta actividad son ficha, medidas para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, cuadernos u hojas de reuso, colores, plumones o crayolas, lápiz o lapicero. Bien, desarrollemos nuestra actividad. Empezamos una semana de nuevos aprendizajes, esta vez relacionados con el cuidado de tu salud. Todos saben que gozar de un buen estado de salud es un derecho fundamental que corresponde a todas las personas, pero también significa asumir con responsabilidad este derecho. Es por ello que hoy tendrás la oportunidad de conversar y reflexionar en familia sobre cómo podemos cuidar nuestra salud y evitar las enfermedades. Pues niños sanos, niños felices. Y nuestra meta es dialogar y reflexionar sobre la importancia de las vacunas como una medida para prevenir las enfermedades. Bien, ahora vamos a empezar. Observa con atención la siguiente imagen y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué observas en la imagen? Bien, ¿qué lugar será? Al parecer es un centro de salud donde hay muchas personas. También observamos un banner o cartel grande que dice, campaña contra la tuberculosis. Recuerda, el tratamiento de la TBC es gratuito. Y la fuente corresponde al Ministerio de Salud. Bien, pregunta dos, ¿qué están haciendo las personas de la imagen? Aquí podemos observar a una señorita brindando información a las personas, tal vez sobre esta enfermedad, la tuberculosis. Además, vemos un joven entregando folletos y a un doctor mostrando una radiografía. Sigamos viendo y tenemos que tomar nota de todo lo que podemos ir observando. Pregunta tres, ¿en qué actividad están participando? Bueno, ellos están participando en una campaña contra la tuberculosis y las personas hacen diferentes actividades. ¿Cómo podemos observar en la imagen? Bien, y última pregunta, ¿por qué lo estarán haciendo? Muy interesante esta pregunta. Te dejo para que anotes tus propias ideas. Seguidamente, pide el apoyo de un familiar para compartir lo siguiente. Muéstrales la misma imagen que observaste al inicio, luego dialoga con ellos a partir de las siguientes preguntas. ¿Han vivido o visto una situación parecida? Que te comenten cómo fue, por qué decidieron participar de esta campaña. O tal vez de otras campañas referidas a otras enfermedades. Seguimos trabajando. Invita a tu familia a escribir junto contigo una lista de acciones para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer en familia y en comunidad para prevenir y protegernos de algunas enfermedades? Puedes ayudarte con la siguiente tabla. Acciones en familia y comunidad para prevenir y protegernos de las enfermedades. Pueden describir, por ejemplo, qué hábitos de higiene realizan diariamente, cómo se alimentan, qué ejercicios realizan en familia, cómo controlan su salud. Bien, acá te dejo algunas ideas. Ahora, junto a tu familia, anota algunas acciones o medidas que pueden haber adoptado para protegerse de las enfermedades. Sé que lo harán muy bien. Recuerda, prevenimos las enfermedades cuando tomamos medidas o acciones por adelantado para evitarlas. Hemos empezado muy bien. En el transcurso de los próximos días, realizarás actividades que te permitirán conocer mejor algunas medidas que adoptan las familias, las comunidades e instituciones para prevenir las enfermedades. También reflexionarás sobre la responsabilidad de las personas para asumir algunas medidas, como por ejemplo, la vacunación y cuidar su salud y la de los demás. Ahora, lee con atención la siguiente situación. Cierto día, Daniela amaneció mal de salud. Al rato, su mamá notó que algo le pasaba y decidió averiguar qué le sucedía. Hijo, te noto un poco desganado. ¿Qué te sucede? Uy, parece que tienes fiebre. Sí, mamá, me duele mi cabeza y siento malestar en mi cuerpo. Bien. Daniel, por lo que veo, tiene sarampión, le dice la doctora. Señora, ¿le aplicaron a su niño la vacuna contra la enfermedad? Doctora, me olvidé de llevarlo para sus vacunas. Bien, analicemos juntos esta situación que se ha presentado, la situación de Daniel, para reflexionar y responder a las siguientes preguntas. ¿Qué le sucede a Daniel? Bien, hagamos una pausa y si es preciso, leamos nuevamente esta situación. A ver, ¿qué le sucede a Daniel? Daniel. Ah, muy bien. A Daniel le duele la cabeza y se siente muy mal del cuerpo porque se enfermó de sarampión. ¿Y por qué Daniel se enfermó de sarampión? Bien, hagamos otra pausa y leamos nuevamente. Muy bien, porque su mamá se olvidó de llevarlo al doctor para que le pongan la vacuna. ¿Y qué piensas de la actitud de la mamá de Daniel? ¿Estará bien lo que hizo la mamá de Daniel o estará mal? A ver, pensemos y reflexionemos. La mamá de Daniel debió preocuparse en vacunar a su hijo a tiempo para que no se enfermaran. Pero, ¿cómo puede verse afectada la salud de las personas si no son vacunadas? Hemos visto esta situación. Si las personas no se vacunan, pueden contraer diversas enfermedades. ¿Qué otras respuestas podrías dar acerca de la actitud de la mamá de Daniel? ¿Y qué más podría pasar? Sigamos anotando nuestras ideas. Tal vez esta situación la han pasado muchas familias. Y nos debe llevar a una reflexión. Continuamos. Ahora, a partir de la actitud de la mamá de Daniel, piensa en el problema que originó la enfermedad de su hijo. Y elige una de estas tres respuestas. Primero, Daniel se enfermó de sarampión porque no estaba vacunado. Por tanto, no estaba protegido contra esta enfermedad. ¿Será este el problema? O Daniel se enfermó de sarampión porque no quiso ir a la costa médica, ya que tenía mucho miedo a los doctores. Ahora ya no podrá estar junto a su familia. ¿Será esta la respuesta al problema? O Daniel se enfermó de sarampión porque tenía todas sus vacunas, pero se descuidó al jugar con agua todo el día. Bien, elige la respuesta que creas conveniente y escribe el problema que elegiste y por qué lo elegiste. Estoy segura que elegiste la mejor respuesta. A continuación, completa el siguiente esquema en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Cuál es el problema que está sucediendo? Leamos. Hay personas que descuidan la salud de su familia y las medidas para prevenir las enfermedades. Respondamos. ¿Por qué sucede este problema? A ver, pensemos un poquito. Claro, muchas familias ocupan su tiempo en otras actividades que consideran más importantes y no toman en serio la salud. ¿Y por qué debería interesarnos este problema? A ver, reflexionemos. Claro, porque la salud es lo más importante. Sin salud, no podríamos realizar ninguna actividad y hasta podríamos morir. Si amamos a nuestra familia, debemos cuidar nuestra salud. ¿Y a quiénes afecta este problema? Este problema siempre va a afectar a toda la familia. Por ejemplo, en el caso de Daniel, el problema afectó al niño, pero también a sus padres porque ahora tendrán que curarlo. Y además, podría contagiar a otros niños. Entonces, esto se volvería un problema público. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Es fácil. No deberíamos descuidar nuestra salud ni la salud de nuestros familiares. Debemos recibir las vacunas en forma oportuna. Recuerda, cuando las acciones o actitudes de las personas afectan la protección de la salud de su familia y de los demás, esto se convierte en un problema de interés público. Por lo tanto, todas y todos debemos participar en busca de una solución. Bien, ahora que identificaste el problema, es necesario informarse para comprenderlo mejor y tener una opinión más informada. Para ello, leeremos un texto muy interesante, pero antes, busca un lugar cómodo y tranquilo. El lugar o espacio y la tranquilidad es muy importante para que puedas concentrarte. Y si hay alguna palabra o expresión que no entiendas, vuelve a leer el párrafo o las ideas que están cerca de ellas o pregunta a algún familiar mayor. Medidas para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Muchas personas, poblaciones e instituciones vienen realizando diversos esfuerzos por mantener y mejorar la salud. Es así como han adoptado medidas para modificar actitudes y comportamientos a fin de promover entre las familias hábitos de higiene saludables, alimentación y dietas balanceadas, espacios y entornos saludables, práctica regular de actividad física, entre otras. También surgen medidas orientadas a prevención de algunas enfermedades y detener su avance. Es por ello que tenemos programas de vacunación para la prevención de enfermedades dirigidas a infantes, niñas y niños, adolescentes y adultos mayores. Si hablamos de vacunas, estas constituyen una medida preventiva importante en los programas de salud. Gracias a las vacunas, han disminuido las muertes por enfermedades en el mundo. En la actualidad, existen diversos estudios e investigaciones médicas en constante búsqueda de vacunas y tratamientos para combatir el COVID-19, que es una enfermedad que surgió en los meses anteriores y vienen causando mucho sufrimiento entre la humanidad. Al poner en práctica estas medidas, ya sea para promover la salud o para prevenir las enfermedades, ambas deben hacerse con responsabilidad. Por ello, existen algunas acciones que se deben realizar en familia y comunidad para lograr este fin. Estas acciones son las siguientes. Aseguren la vacunación de toda su familia. Alerten a sus vecinos o amigos sobre las diferentes campañas de vacunación, las cuales son completamente gratuitas. Infórmense sobre las vacunas, cuándo y cómo acceder a ellas. Anímense unos a otros a cambiar su estilo de vida por uno donde se realicen actividades saludables. Bien, promovamos en familia y comunidad las vacunas, ya que nos previenen de las enfermedades. Muy interesante este texto. No olvidarse de la fuente, que debe ser confiable. Sigamos avanzando. La información que acabamos de leer sobre las medidas para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, te permitirá completar el siguiente organizador gráfico. Aquí, leamos. ¿Qué medidas promueven la salud en la familia? ¿Qué medidas previenen las enfermedades? ¿A qué ayudan las vacunas? ¿Qué acciones deben realizar las familias y las comunidades para promover la salud y prevenir las enfermedades? Acá te dejo algunas ideas que te darán luces para completar tu organizador, pero debes hacerlo en forma resumida y con tus propias palabras. Y si es necesario, vuelve al texto y subraya las ideas más importantes. Seguimos aprendiendo. Ahora, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Qué acciones deben realizar las personas para cuidar su salud y prevenir las enfermedades de los miembros de su familia? Estoy segura que el texto que hemos leído te ayudará a responder estas preguntas. Luego, responde. ¿Cómo pueden las vacunas ayudar a que tu familia y tu comunidad estén sanos? Bien, pida ayuda a un familiar y anoten juntos la respuesta. Recuerda, recordemos el caso de Daniel y su mamá. De ser necesario, léelo nuevamente y ahora responde a la siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a la mamá de Daniel para cuidar mejor la salud de tu familia y de su comunidad? A ver, ¿qué le aconsejarías y por qué lo harías? Excelente. Sé que hemos hecho un buen trabajo y ahora que conoces la importancia de las vacunas como una medida que debes adoptar en familia y comunidad para prevenir algunas enfermedades, te animo a seguir investigando. Las próximas actividades que vienen te ayudarán a responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué son las vacunas? ¿Por qué debemos vacunarnos? Y otras que te ayudarán a escribir una carta pública para que todas y todos cuiden su salud, la de su familia y de su comunidad. Ahora viene nuestro reto familiar. Ahora viene nuestro reto familiar. A trabajar en familia. Convoca a tu familia y coméntale lo que aprendiste en la actividad de hoy. Para ello, puedes realizar las siguientes actividades. Preséntales. Preséntales el organizador que elaboraste a partir de la información leída en la ficha, medidas para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Luego, revisa con tu familia la tabla que hicieron al inicio con las acciones que pueden realizar en familia y comunidad para prevenir y protegerse de algunas enfermedades. Bien, después, si es necesario, incorporen en la tabla otras acciones que pueden realizar en familia y comunidad para prevenir y protegerse de las enfermedades a partir de las ideas de tu organizador. Por último, léeles cómo quedaría la versión final de la tabla con las acciones para prevenir y protegerse de las enfermedades en familia y comunidad. Luego, propones escribir un compromiso para poner en práctica las acciones que le ayudarán a prevenir y protegerse de las enfermedades en familia y comunidad. Ya estamos terminando. Reflexiona sobre tus aprendizajes y copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo respondiendo a las preguntas. Muy bien, hemos finalizado nuestra actividad de hoy y estoy segura que junto a tu familia lo harás muy bien. Muchos éxitos.